Sed todos bienvenidos a esta parroquia de Santa Rita. La comunidad de Agustinos Recoletos agradece vuestra presencia y oración. Como a sus primeros discípulos, también nos ha convocado hoy Cristo Jesús, para que vivamos en la fe el acontecimiento pascual que celebramos. Después de haber celebrado la ascensión del Señor cuando fue elevado a la gloria, la Iglesia naciente comienza un tiempo nuevo, la tarea misionera y la espera del Espíritu Santo como nuestro guía y defensor. En nuestra celebración, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, verdadero Dios y verdadero hombre, ha querido hacer partícipe de su sacerdocio a Fray Alfonso Julián Dávila Lomeli, quien sin mérito alguno de su parte, ha sido tomado de entre las ovejas del rebaño para ser pastor de su pueblo. Demos gracias al Señor, porque nos concede la gracia de participar en esta Eucaristía presidida por Fray Eusebio Hernández Sola, Agustino Recoleto y Obispo de Tarazona. Iniciemos con alegría nuestro encuentro. De pie. La Iglesia de Jesucristo 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 Amén ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! 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 Oremos Señor Dios nuestro que para regir a tu pueblo has querido servirte del ministerio de los sacerdotes. Concede a este diácono de tu iglesia que has sido elegido hoy para el presbiterado perseverar al servicio de tu voluntad, para que en su ministerio y en su vida busque solamente tu gloria en Cristo. Él que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los signos. Amén. Las lecciones que vamos a proclamar nos invitan a ser testigos de Jesucristo en el mundo, a mirar al cielo para alcanzar la sabiduría, la confianza y la alegría. Dios quiere que nos sintamos sus hijos y que demos testimonio de la buena noticia que Cristo nos ha traído. Lectura del libro Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa con el soldado que lo vigilaba. Tres días después, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo Yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, pues, os he llamado para veros y hablar con vosotros. Pues por causa de la esperanza de Israel, llevo encima estas cadenas. Permaneció allí un bienio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles al reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabras de Dios. Y alabamos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor examina a inocentes y culpables y al que ama la violencia, él lo odia. Porque el Señor es justo y al que ama la justicia, los buenos verán su rostro. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. 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 San Pablo a los filipenses. Hermanos, y alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, y alegraos que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es vuestro, verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú, sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto, y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. 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 El pueblo de Dios, representado por Fray José Sergio Sánchez Moreno, prior provincial de los Agustinos Recoletos de la provincia de San Nicolás de Tolentino, pide la ordenación presbiteral del diácono Alfonso. El obispo, en nombre de la Iglesia, asegurándose de que es digno, lo acepta con su autoridad. El candidato da un paso al frente, decidido libremente a servir al Señor para siempre. Acérquese el que va a ser ordenado presbítero, para el Alfonso Cuillán, Davia y Omelio. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbítero a este hermano nuestro. Sabes si es digno. Según el parecer de quienes lo presentan, y después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que ha sido considerado digno. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a este hermano nuestro para el orden de los presbíteros. Decimos todos, te damos gracias, Señor. Amén. Muy querido Padre Provincial, queridos hermanos Agustinos Recoletos, saludo con particular cariño y afecto a los padres de don Alfonso, del Padre Alfonso o de Fray Alfonso. Bienvenidos, sacerdotes, que no habéis querido faltar a esta cita para imponer vuestras manos sobre Fray Alfonso Dávila, para acogerlo con un abrazo fraterno en el presbiterio. Saludo cordialmente a las hermanas Agustina Recoletas, a todas las hermanas y a todos los hermanos que hemos resucitado en Cristo con Cristo Jesús. Por la acción del Espíritu Santo y la imposición de mis manos, Fray Alfonso vas a ser incorporado al presbiterio de nuestra orden, participando del ministerio apostólico en el grado de presbítero para servir a la Iglesia. Has sido elegido por Dios y por la Iglesia para participar en la misión de Cristo. El sacramento te otorga el don y la gracia a la que quieres corresponder con una entrega total y anegada de tu vida. Y ahora, ciertamente, toda vocación es un don de lo alto. Antes de que nacieras, antes de formarte en el vientre, te escogí. Antes de que salieras del seno de tu madre, te consacré, nos dice el profeta Jeremías. En verdad, no somos nosotros los que hemos elegido al Señor. Sino que ha sido Él. Hoy, tu persona, Alfonso, toda ella, toda tu condición humana, se pone a disposición para que actúe en ti la gracia del Señor. Es cierto que nada sucede sin tu libre voluntad, sin la generosa apertura de tu corazón. Pero no olvides nunca que es el Señor quien te ha llamado y te ha escogido. Es el Señor al que tienes que servir siempre. Alfonso, para este ministerio sacerdotal se requiere una gracia especial. Por eso, hemos hablado en la colecta que es un ministerio que hemos de tener siempre en cuenta en nuestra vida y que hemos de mirar, como siempre, a Dios en nuestro servicio. Fray Alfonso, a partir de ahora, toda tu vida ha de estar al servicio de la voluntad de Dios. Siempre y en todo has de buscar su gloria, la gloria en Cristo. Una gloria que es camino, verdad y vida para el hombre. Tras esta consagración sacerdotal que hoy recibes en la iglesia, todo en ti será ya para siempre al servicio del corazón de Dios. Un corazón que tendrás que escudriñar cada día en la palabra divina, en la palabra de Dios, en la oración y contemplación, en la celebración eucarística de la penitencia y de los demás sacramentos, en la comunión fraterna con nuestros hermanos de la iglesia, con los pobres a los que hay que servir preferentemente. Todos son circunstancias con las cuales Dios quiere comunicarte y hablarte. Dios quiere hablarnos cotidianamente para descubrir en nosotros estos ecos de los deseos de Jesús en favor de los demás. Cuida mucho por eso de que tu servicio ministerial nunca, nunca pierda la dirección de Dios. Y la dirección que Dios le da a lo que hacemos no es otra que el corazón del hombre, del que es siempre buscador, como diría San Agustín, buscador de Dios y Dios buscador del hombre. Tu misión es enseñar en el nombre de Cristo, el Maestro, transmitir a todos la palabra de Dios que has de recibir con alegría. No olvides a todos los que te han ayudado a conocer a Jesús, a crecer en tu fe, especialmente tus papás, tus abuelos, tus catequistas, tus profesores, tus formadores, tantas personas con las cuales tienes que estar muy agradecido. San Agustín celebraba la Eucaristía para sus fieles todos los días, reconociendo la necesidad que tanto los fieles como los pastores tenemos del sacramento que da vida, que es la Eucaristía. De ella vivimos también nosotros, puesto que somos consiervos de vuestros, somos servidores de todos. Como servidores y distribuidores de la palabra de Dios y de los sacramentos, debemos reconocer que también nosotros necesitamos alimentarnos de aquello que distribuimos. Dios, por lo tanto, valorando lo que repartes a tus hermanos, dando con alegría, con gozo y con convicción, Dios ama el que da con alegría. Si das pan triste, pan y mérito perdiste. Seamos verdaderamente conscientes de que somos simplemente administradores que debemos enriquecer y alimentar a nuestros hermanos con aquello que al mismo tiempo nosotros hemos recibido. Somos ministros de Jesús, somos sus siervos. Lo que os dispensamos a vosotros no lo sacamos de nuestra propia cosecha, sino de la despensa de Dios. Sé, sacerdote y pastor, iniciando a tus fieles en el sacramento del bautismo, confortándolos con el sacramento de la reconciliación y con la atención a los enfermos. Dios, qué maravilla, a través de ti, Cristo hará presentes sus misterios de gracia. Cristo bautizará, perdonará, actualizará el sacrificio de la muerte y resurrección en la Eucaristía, bendecirá, bendecirá, reunirá a su pueblo y servirá, manifestará la predilección por los más necesitados y por los más pequeños. Y todo ello lo hace Dios a través de ti. Qué grandiosidad la que hoy, hermano, recibes. Pero no olvides que no basta proclamar el Evangelio, ten presente que debes creer la palabra de Dios que proclamas y hacer de ella norma de tu vida para que tu ministerio no caiga en descrédito. Las personas detectan si lo que predicamos lo vivimos o son solamente palabras que el viento las lleva. En palabras del Papa Francisco, que la Eucaristía y la lectura de la palabra de Dios sea tu alimento espiritual cotidiano. Procura creer lo que lees, enseñar lo que crees y practicar lo que enseñas. Para nuestro padre San Agustín, el buen pastor, el buen sacerdote y obispo, es aquel que a imitación de Cristo da la vida por las ovejas que le han sido confiadas, que no busca sus propios intereses, sino solamente los intereses y deseos de Jesús. Es el que reconoce que es un simple servidor, que lo que administra y entrega a sus hermanos no es suyo, por lo que no debe sentirse dueño o dominador de lo que le ha sido encomendado. Es un buen pastor el que tiene siempre en la mente su papel de servidor y de humilde instrumento en las manos de Dios. Como sacerdote, reserva siempre un lugar preferente a las personas más débiles y vulnerables de la sociedad, a los niños, a los jóvenes, a los pobres, a los enfermos, los ancianos, los emigrantes, a los que se encuentran solos, a los que han perdido el sentido de la vida, los que se sienten marginados por la colectividad, por los desempleados, los que sufren especiales dificultades en el cuerpo o en el espíritu. El buen pastor es el que se gasta y se desgasta generosamente su vida, su tiempo, al servicio de la grey, de las personas que le han sido encomendadas. El buen pastor, como diría San Agustín, es el que cuida, mima, busca a las ovejas más débiles y necesitadas de su rebaño. No podemos vivir nuestro ministerio sacerdotal ni religioso desde las claves del poder y de la ambición. Esto no encaja con el querer de Dios, con el querer de Jesús. Recordemos que nuestro padre San Agustín siempre se presenta a sí mismo como el siervo de Dios y el siervo de los siervos de Dios. Nuestra misión es servir, acoger, escuchar, acompañar. Es preciso vivir o hacer una conversión pastoral radical. Volver a los métodos y actitudes de Jesús, como nos lo está enseñando nuestro querido Papa Francisco. Nunca olvides, querido hermano, que en la esencia del sacerdote está la misma esencia de Jesús, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Sal a los caminos, como Jesús, a encontrar tantas personas que llevan vidas repudiadas y sin sentido. Es preciso, como lo ha repetido tantas veces nuestro Papa Francisco, salgamos a las periferias. Periferias geográficas, sociales, morales, donde se pierden tantos hijos de Dios. Seamos callejeros de la fe, para buscar y encontrar a los hombres de nuestro tiempo que ya no vienen espontáneamente a nosotros. Seamos pastores con olor a oveja, que sepamos de las angustias, tristezas, sufrimientos del hombre de hoy. Así, busquemos estas personas necesitadas que verdaderamente esperan una palabra de esperanza. Para ello, querido, tenemos que ser hombres de profunda y continua oración. No dejes de dedicar un tiempo prolongado y diario a la oración personal. A la meditación asidua y penetrante de la palabra de Dios. Ten la certeza de que no será nunca tiempo perdido. Pocas cosas como la oración te llevará a dejarte tocar y transformar por Dios. Para poder ser servidor de los hermanos y ser mediador entre Dios y los hombres. Sólo un corazón enamorado es capaz de anunciar con alegría, con todas sus fuerzas, que el Señor ha estado grande con nosotros, que es la fuente de nuestra felicidad, que merece la pena optar por Jesús y su Evangelio desde la vida sacerdotal. Porque todos estamos llamados a ser felices y hoy Dios, el Señor, quiere que seas feliz a través de tu vida sacerdotal. Sé como sacerdote, el siervo alegre, que anuncie buenas noticias en medio de un mundo cambiante y triste, de duras noticias que amenazan nuestra esperanza. Estas son las últimas palabras de Jesús al apóstol Pedro en el Evangelio que hemos escuchado. También estas palabras están dirigidas hoy también a ti, Fray Alfonso. Hoy te dice a ti, con tu nombre y apelidos, con tu rostro y tu carácter, con tu historia y con tu temperamento, y en esta situación concreta, cercano a tus padres. No hay mayor y más hermosa aventura que la de seguir a Jesús. En él has encontrado e encontrarás el sentido de tu vida y has descubierto o debes descubrir que es hermosa, que vale la pena transmitir y vivir este camino, de darnos de corazón a Jesús. Y él nos mandará, porque Dios nunca es egoísta, él nos mandará después con este corazón enchido de alegría a nuestros hermanos. Seguir a Jesús es descubrir que la vida se nos ha dado para entregarla, para que sea fecunda, entonces la felicidad, el deseo más profundo de nuestro corazón, se verá plenamente realizado. Fray Alfonso, ánimo y te invito a tener coraje, a soltar falsas seguridades, para arriesgarte de lleno en la aventura, la más bella aventura en el seguimiento a Jesús. Pidamos todos, queridos hermanos, como lo hizo San Agustín para él, la gracia para poder cumplir y realizar la misión que hoy ha sido encomendada a Fray Alfonso. Señor, dame lo que mandas y pídeme lo que quieras. Gracias, Fray Alfonso, por tu acogida a la llamada de Dios en nuestra orden de Agustinos Recoletos, en esta iglesia querida de Santa Rita. Estemos todos alegres en el Señor, seamos testigos del Dios de la vida. Nuestra alegría y nuestro amor llegue a todos, que tanta gente lo necesita. Que así sea. Gracias. 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 Hemos llegado al momento culminante de la ordenación. El obispo repetirá una vez más en la historia aquel mismo gesto que hacían los apóstoles. En medio de un gran silencio impondrá las manos sobre la cabeza del ordenando, arrodillado a sus pies. Con este rito se significa la transmisión de la misión apostólica que el obispo que el obispo tiene en plenitud, ser imagen de Jesucristo en medio del pueblo. Después, los presbíteros presentes impondrán también las manos manifestando con ello que la misión que se les confía es común. En este momento solemne y decisivo, pidamos, pues, al Señor, con un silencio lleno de plegaria, que el ordenando reciba con docilidad de corazón el don que le será transmitido. El gesto del obispo imponiendo las manos. Trajo. Salud. PYERS. ARTA TUBE imponi 2 West Put on Gracias. 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 Amén. 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 ellos, a su vez, les distes colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. También ahora, Señor, te pedimos nos concedas, con la ayuda de nuestra limitación, a estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a este siervo tuyo la dignidad del presbiterado. Renueva en su corazón el espíritu de santidad. Recibe de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sea, con su conducta, ejemplo de vida. Sea honrado colaborador del orden de los oristas, para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los confines del orden. Sea con nosotros, pie dispensador de tus misterios, para que tu pueblo se denueve con el baño del nuevo nacimiento y se alimente de tu altad, para que los pecadores sean reconciliados y sean comportados los enfermos. Que en comunión con nosotros, Señor, implore tu misericordia por el pueblo que se te le confía, a favor del mundo entero. Así, todas las naciones, como herenadas en Cristo, formarán un único pueblo tuyo, que alcanzará su plenitud en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La imposición de las manos del Obispo y su plegaria ha conferido al ordenado la misión presbiteral y le ha ungido de manera real con la fuerza del Espíritu Santo. Ahora, diversas acciones nos mostrarán exteriormente lo que ha sido realizado en su interior. La estola cruzada, que en el diaconado significaba servicio sacramental y predicación, se cambia de posición y en el presbiterado significará el yugo o carga del sagrado ministerio confiado. La casulla significa la caridad, que todo lo cubre y lo llena. También es yugo, pero de suavidad, de dulzura y de amor en el servicio de Dios. Gracias. 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 Querido Señor. Que tus sacerdotes sean ministros del altar y de tu pueblo. Te rogamos por la eficacia de este sacrificio. El ministerio de tus siervos te sea siempre grato y dé frutos permanentes en tu iglesia. Por Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Porque el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Oмparo SoAAAAA. Vengamos por la voluntadMINVite. Lamor deicos. Jesús va a la 귀 pública. Dios es justo y necesario. deployment lafora de vosotros y con tu espíritu. Lo tenemos levantado a Dios. created in tu fuerte慢慢. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu único Hijo, Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna, por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tus designios salvíficos, perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Él no sólo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también con amor de hermano, elige a hombres de este pueblo, para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención, preparan a tus hijos el banquete pascual, presiden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de darte así testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y los santos, cantamos tu gloria, diciendo... ¡Gracias! 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 que oferca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias de bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, de la resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda por María, para que gozemos de tu edad como nosotros elegidos. Por María, la Bíblia y Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mándares, San Justino nuestro Padre, Santa Rita y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, a nuestro hermano Eusebio, al orden episcopal, Padre, y a este hijo tuyo, Alfonso Julián, que ha sido ordenado hoy presbítero de la Iglesia, a los demás presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo denomido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúna en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a tus hijos Teresita, María de los Ángeles y Julián, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concebes al mundo todos tus bienes. Por Cristo con él viene, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hába así tu voluntad, tierra como el cielo. Danos hoy nuestro amor. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz a nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives los reinos por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitando, daos eternamente la paz. Fautismo. Gracias. 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 Te pedimos, Señor, que el sacrificio que te hemos ofrecido y la víctima santa que hemos comulgado, vienen de vida a tus sacerdotes y a tus fieles para que, unidos a ti, con un amor constante, puedan servirte dignamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que más, me explico con todos 다시, con un cuerpo. ...algo que no me merezco. Hace unas semanas, durante los ejercicios espirituales en los que me preparé para este momento, fui muy consciente del regalo que suponía que se me ordenara sacerdote. Un regalo tan grande que no obtenía ni por mi esfuerzo, ni por las horas de estudio, de formación propia, por las charlas, ni por los exámenes suspensos ni aprobados, por las lágrimas o por las risas. Este es un regalo de Dios para mí, porque Él me eligió para formar parte de su sacerdocio. Y ahora soy consciente de que no lo merezco, pero aún así Dios me lo da porque me ama y se fía de mí. También soy afortunado por tanta gente que está aquí. Gente que me conoce desde el minuto cero, como mi madre y mi padre, que han cruzado el mundo para venir a verme. Gente que me conoce desde que era adolescente, como Fray Eduardo. Gente que me conoce desde los años de formación que vivimos en México juntos, en Monteagudo o aquí en España. Gente de esta parroquia, de la universidad. Gente que me conoce por trabajo y por tantas cosas. Soy afortunado por la compañía de nuestras hermanas Agustinas del Monasterio de la Conversión, que nos alegraron con la música en esta celebración, a las que les agradezco siempre estar disponibles para ayudarnos. Soy afortunado por la compañía de Monseñor Eusebio al preparar esta celebración. Soy afortunado por la comunidad religiosa con la que vivo, porque han hecho todo lo posible porque esta celebración sea tan hermosa y siga siendo. Muchas gracias. Soy afortunado por vivir en esta parroquia de Santa Rita, donde he aprendido tanto. Soy afortunado por poder estudiar algo que me apasiona y que creo que ayuda al mundo para acercarles más a Cristo, por colaborar de un equipo tan bueno de pastoral y voluntariado en esa misma universidad. Soy afortunado por ser portador de una historia, de un grupo de hombres valientes que confiaron en ese espíritu, en el espíritu del Señor, y decidieron vivir una vida más sobria. Rezo porque como familia agustiniana y recoleta, no olvidemos que nuestro blanco es el amar a Dios, y que tenemos que amar a Dios con una sola alma y un solo corazón. Le pido al espíritu que nos ayude a ser para las personas frailes de referencia, en un mundo que busca referencia. Hermanos, entreguémonos por la gente y por el mundo, porque el mundo nos necesita. Me gustaría invitarles, ahora que terminemos, a rezar la oración que he puesto en el recordatorio de este día. Es una oración que hace muchos años aprendí y que Fray Antonio me enseñó. Y que en verdad para mí ha sido fortaleza muchas veces, para que no dejemos de buscar a Cristo y encontrarle y así amarle más y más y más. Me impresiona que hace diez años comenzó este camino un 1 de agosto, cuando monté mis cosas en la furgoneta de mi tía Teresita, que ahora está contigo Dios, y con mi madre, y fui a vivir al postulantado. He vivido tantas aventuras desde ese momento, pero como se dice en el cine, esto solo ha sido el teaser. Lo mejor está por venir. Rezo por vosotros y os pido que sigan orando por mí, para que pueda ser un buen sacerdote y el sacerdote que Cristo quiere de mí. Como dijo un santo al que le tengo yo, mucha devoción. Soñemos y nos quedaremos cortos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Mira que ante ti están mis conocimientos y mi ignorancia. Allí donde me abriste, acógeme cuando entro. Y allí donde me cerraste, ábreme cuando llamo. Haz que me acuerde de ti, que te comprenda, que te amo. Acrecienta en mí estos dones hasta que me transformes en tu alma y en tu alma. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.